Te exaltamos Señor a ti, te alabamos Padre a ti Rey de reyes, Señor de señores de las naciones Solo tú me has hecho sentir ese amor tan grande en mí Que solo es para ti, amado Me dijiste te he llamado en el momento exacto Y no te soltaré la mano Todo lo que has prometido, tú lo has cumplido Tu generación te alaba Pastoreame, Señor amado que tú has cambiado mi vida Pastoreame, porque tú me has hecho libre Pastoreame, soy tu oveja rescatada Te exaltamos Señor a ti, te alabamos Padre a ti Rey de reyes, Señor de señores de las naciones Solo tú me has hecho sentir ese amor tan grande en mí Que solo es para ti, amado Me dijiste te he llamado en el momento exacto Y no te soltaré la mano, todo lo que has prometido, tú lo has cumplido Pastoreame, tu generación te alaba Pastoreame, Señor amado que tú has cambiado mi vida Pastoreame, porque tú me has hecho libre Pastoreame, pastoreame, soy tu oveja rescatada Pastoreame, pastoreame, soy tu oveja rescatada Pastoreame, Señor amado que tú has cambiado mi vida Pastoreame, porque tú me has hecho libre Pastoreame, pastoreame, soy tu oveja rescatada Pastoreame, pastoreame, pastoreame... Todo lo que has prometido Tú no has cumplido Tu generación te alaba Pastoreame Señor amado que tú has cambiado mi vida Pastoreame Porque tú me has hecho libre Pastoreame Soy tu oveja rescatada Pastoreame Pastoreame Señor amado que tú has cambiado mi vida Pastoreame Porque tú me has hecho libre Pastoreame Soy tu oveja rescatada Pastoreame 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 Gracias.